¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo unboxing. No tengo aquí nada más y nada menos que una funda de crumpler. Crumpler yo lo llamaría o crumpler. Un poco así pronunciándolo como se escribe. Bueno, esta es una funda que yo creo que salió hace bastante tiempo ya. Yo la he encontrado un poco ya, como digamos, en los restos, ¿no? Cuando ya les queda muy poco. Prácticamente no hay ni stock y ahí es como, ¿cómo no nos quitamos de encima? Y la han rebajado un montón. La verdad es que es una marca bastante cara por lo que he visto. Hace muchas bolsas, muchos accesorios para fotógrafos, para gente que está muy metida en la fotografía. Y yo tenía mi cámara que la solía meter en esta funda de aquí, que es de Ball Shark. No sé, la verdad es que tampoco estoy muy puesto en esta marca. Es una funda que tiene bastantes años, pero le tengo mucho cariño. Fue un regalo que me hicieron hace, ya digo, bastantes años. Y me gusta, me gusta. Y aquí tenía metida mi cámara, la cámara con la que grabo los vídeos. Y bueno, dije, pues oye, la encontré por oferta ya de esto que se quitan a esto, como digo. Y nada, ahí me la compré. Así que nada, vamos a ver. Es curioso que viene metido como con un alambre y pillado en una bolsa que es de ellos. O sea, es de la marca de la bolsa. Como viene aquí, esta es la Quickscape 100. Q100-006. Un nombre muy bonito. Bueno, es bastante pequeñita, como podéis ver. También mi cámara es que es bastante pequeña también. Entonces creo que va a ir bien. Bueno, es completamente nueva. Como veis, tiene aquí sus forros y demás, aunque tiene este packaging un poco peculiar. Viene con una tira, ¿no? Para podértela poner al cuello o colgártela de alguna manera. A ver si la puedo pillar aquí. Yeah. Tiene un color interesante, ¿no? Como viene ahí, viene en la bolsa, ¿no? Pone denim. Pues sí, es como, sí, vaquero, ¿no? Como el tejido del vaquero, denim. Y no sé si está en cuestión. Vamos a investigar un poco. Bueno, parece, mire, se puede separar de aquí. No, esta no la había. O sí. Oh, qué curioso. Ah, sí, aquí está, aquí está. Había investigado un poco y vi una persona que hacía un unboxing de esta Quick, como digo, se llama... Quickscape. Escape 100-006. Vi que una persona hacía un unboxing, el unboxing, no sé si era de este modelo o no parecido, y venía con una bolsa para cubrir la funda, ¿no? Y protegerla porque la lluvia o lo que sea. O que le caiga encima, ¿no? Un poco como así, un poco para que os aves una idea, ¿no? Curioso, ¿no? Un accesorio chulísimo. Ahora, ahora para meterlo igual... Algo así, no sé. Quiero meterlo por aquí. Yep. Bueno, y ahí se pega con el velcro. Muy bien pensada, la verdad que me gusta un montón el detalle. Aquí dentro viene como una redecilla, no sé si la podéis ver ahora, una redecilla como para poner ahí una tarjeta de memoria o algo. Vamos a meter el gel este. Sílica gel este. Bueno, un poco como así, ¿no? Os hacéis una idea. Ahí podría ir perfectamente una tarjeta de memoria. Va además pillada con esta goma y esta red que os digo ahí. Además siempre se ve porque ya os digo que es una redecilla. Esto está súper acolchado, súper protegido y ahí va a dar esta funda impermeable para que proteja la cámara si llueve. Y nada, aquí tienes tu cámara. Tiene otro apartado aquí, ya digo, para poner una tarjeta de memoria y básicamente es eso. Yo tengo otra cámara que os voy a enseñar un momento. La de esa creo que no va a caber. Vamos a ver ahora mismo. Tengo esta cámara de Sony, pero no sé. Esta creo que no nos va a hacer. No. Esta sería demasiado meterla aquí, yo creo. Hombre, porque no va a caber, a ver si lo fuerzas, pero no. No, la verdad es que no es para esta cámara. Bueno. Bueno, pues para la otra con la que estoy grabando. Pues nada. Si os ha gustado el vídeo darle al thumbs up, como siempre. Aquí os pongo la marca Crumpler. Es de Australia, mira, mira. De Melbourne, fundada en 1995. Son hechas a mano, por lo que viene. Y aquí veis el fotógrafo, ¿no? Tiene Top Loader Bags. Bueno, están en diferentes bolsas. La verdad es que me ha gustado su diseño, me gustaron la información que vi de estas marcas y me lancé. Aquí tienen diferentes modelos, como podéis ver. Y están hechos para que duren, ¿no? Y tienes una garantía, un compromiso de garantía de por vida, podemos decir. Y eso es todo. Pues nada, chicos. Thumbs up. Y hasta el próximo vídeo. Bye, bye.